Después de 201 años, al fin vivimos una verdadera independencia. Pero esto no ha sido únicamente gracias al trabajo de nuestro gobierno, sino principalmente porque trazamos nuestro propio destino y no obedecimos los dictados internacionales. Ya nos dieron 200 años de recetas y todas fracasaron. Y ahora, por primera vez, aplicamos la receta nuestra y ha funcionado de una manera que nadie creyó que fuera posible. Gracias a que no obedecimos. Gracias a que hicimos valer nuestra soberanía y nuestra independencia. Si no, seguiríamos como estábamos antes. Con el mismo fiscal de antes, con la misma sala constitucional de antes, con los mismos jueces de antes y, por lo tanto, no pudiéramos haber logrado nada. Pero para colmo, para colmo, parecería que ya tuviéramos el colmo, pero para colmo, ahora que empezamos a estar bien, hay algunos, y quiero recalcar algunos, de la comunidad internacional que empiezan a condenar las mismas acciones por las que estamos bien. No las decisiones previas, las acciones por las que estamos bien. Critican la guerra contra las pandillas, critican el régimen de excepción, critican la captura de pandilleros, como si quisieran que volviéramos a estar mal. No solo nos criticaron las decisiones previas que nos permitieron hacer la guerra contra las pandillas, critican incluso la guerra contra las pandillas mismas. Ya probamos un camino durante 200 años y los resultados no pudieron haber sido peores. Para muchos que perdieron sus familiares, fue el peor de los infiernos. El único camino que tiene el Salvador es este, que ya también lo probamos. No, es una promesa de campaña. Ya lo probamos y nos está funcionando. Y no lo vamos a abandonar. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. ¡Elección! 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 Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, de seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. ¡Gracias!